Los betamachais son carnívoros y especialmente insectívoros. No aceptan alimentos secos que tradicionalmente se ofrecen en los acuarios. Su alimentación debe estar compuesta imperativamente y únicamente por pequeñas presas descongeladas, o mejor, alimento vivo. Todos los días, larvas de mosquitos, dacnias, asellas y gramáticas. Estos alimentos no causan obesidad ni problemas digestivos. Las dacnidos rojas mejoran el color de los peces. Dos veces a la semana máximo, gusanos de sangre, camarones en salmuera, tubicex. Estos alimentos son bastante gordos y pesados. No te excedas. Comportamiento ¿Qué tipo de comportamiento tiene el betamachai? Los betamachaiensis son peces territoriales, pero siguen siendo bastante tímidos. No buscan pelear, pero son bastante capaces de matar a otros peces que vendrían a molestarlos en su territorio, especialmente durante la temporada de reproducción. Es bastante concebible en un volumen de 100 litros mantener varios machos junto con un grupo de hembras. ¿Quién puede vivir con el betamachai? La presencia de microfis, microdevario cubotai, boraras, danio margaritatus, tranquiliza a la beta, si los peces pequeños están presentes y serenos. Significa que no hay ningún depredador en las cercanías. En volúmenes a partir de 100 litros puedes hacerlos convivir con peces de fondo asiáticos como culi. El mantenimiento con camarones también es posible, siempre que se introduzcan antes que el pescado en una bandeja. En este caso, el acuario debe estar lleno de escondites. ¿Crie? ¿Cómo criar el betamachai? El desencadenamiento de la cría de betamachai es muy sencillo. Por otro lado, la cría de los peces jóvenes es más delicada pero queda al alcance de todos con una buena preparación. Para obtener el desove de tus peces, es necesario comenzar ofreciéndoles una forma de vida que les corresponda y en la que se sientan bien. De hecho, un pez feliz es un pez propenso a reproducirse. El acuario de cría no debe tener corriente, su agua será bastante dulce y ácida. Y habrás instalado muchas plantas, especialmente en la superficie, ver su acuario. De hecho, las plantas en la superficie servirán como soporte para la fabricación de un nido de burbujas. El resto de la vegetación se utilizará para el aislamiento que la pareja necesita si hay otros peces presentes. Un macho listo para reproducirse construirá un nido de burbujas en la superficie, entre las plantas flotantes. Una vez completada esta tarea, iniciará un desfile de amor con una hembra. Nadará muy rápido para mostrar su vivacidad, mostrar sus hermosos colores o un baile. De nadar en el lugar y retorcer las aletas. Si las cosas van bien, la pareja estará bajo el nido de burbujas para aparearse. El huevo se libera en aguas abiertas y se deposita en el suelo. El macho las recogerá y las reunirá en el nido de burbujas, y comenzará a ventilarlas. A partir de ese momento, y según el carácter del macho, la hembra puede ser cazada o aceptada para ayudar al macho en su tarea. Si el macho está acosando y cazando a la hembra con demasiada violencia, retírala del acuario de cría para preservarla. Notarás la presencia de los huevos porque el nido de burbujas se vuelve blanco y opaco. Al eclosionar, los diminutos alevines de unos pocos milímetros nadan en la superficie. Alevín beta Si no quieres hacer ninguna cría en particular, deja a los peces jóvenes con los otros peces. La naturaleza hará su trabajo, pero si el acuario está bien plantado y maduro, algunos sobrevivirán, saben esconderse y se alimentan de microfauna. Si, por el contrario, quieres mantener un máximo de alevines, puedes cogerlos con delicadeza, sin sacarlos del agua, para colocarlos en el acuario de cría. Aliméntalos con pequeñas presas vivas como tubicex, microbers, nauplios de daphnia o artemia. Ten cuidado con estos porque son salados y pueden causar problemas digestivos. Así que distribúyelos con moderación. Las comidas se distribuirán varias veces al día en pequeñas cantidades. Después de los primeros 5 o 6 meses, los peces jóvenes podrán adoptar la misma dieta que sus padres. El momento más crítico del crecimiento de la joven beta es la formación del laberinto, el órgano respiratorio secundario. De hecho, en cuanto a la cría de todos los ospronemidae, es la etapa más difícil. Para evitar pérdidas, cubra bien el acuario de cría desde el principio y ciérrelo lo más herméticamente posible. El objetivo es minimizar las corrientes de aire durante los primeros meses. Pasado este curso, y sin grandes brechas de mantenimiento, los peces jóvenes se salvan. Felicidades Su acuario ¿Qué acuario para el Beta Machai, L. Aquarium du Beta? En la naturaleza, el Beta Machaiensis vive en aguas estancadas, zanjas, agujeros inundados, estanques, campos inundados. Para su mantenimiento en cautividad en buenas condiciones, es necesario tener en cuenta ciertos parámetros. Por lo tanto, el acuario ideal para Beta Machai es común a la mayoría de ospronemidae, muchas, muchas plantas. Especialmente en la superficie y una corriente muy débil o inexistente. Por lo tanto, la técnica de low-tech es bastante para los betas. Será necesario asegurar suficiente vegetación para permitir que la pareja se aísle si es necesario. Por lo general, instale una capa gruesa de planta en toda la superficie, mezcla de egeria, cerato, hidrocotile flotante que flotará, y cubra la parte posterior del acuario con plantas que proporcionen escondites para otros peces. La plantación en la parte delantera puede ser más baja, con anubias o microsorumensoportes como raíces. Por ejemplo, Como todos los ospronemidae, este Beta tiene un órgano respiratorio complementario. De hecho, durante su crecimiento, desarrolla un laberinto, que le permite respirar el aire de la superficie cuando el oxígeno es demasiado escaso en el agua. Esta capacidad se debe a las características de su entorno natural, este pez vive en aguas estancadas, charcos y zanjas. Podrás admirar diferentes variantes de color en el Beta Machaiensis. La plantación en la parte delantera puede ser más alta, La plantación en la parte delantera puede ser más alta,